La situación del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, parece empeorar cada día. Después de saber que el marido de la infanta Cristina tenía problemas para afrontar la hipoteca del Palacete de Pedralbes, según algunas fuentes llevaría dos trimestres sin pagar la cuota, este viernes su abogado ha confirmado que Urdangarín está buscando empleo. No sé si ahora está buscando trabajo, está mirando algo. Siempre, permanentemente está buscando trabajo, permanentemente. A las puestas de su despacho, Pascual Vives ha señalado que no sabe nada de que su cliente destinara solo un 1,5% de los más de 600.000 euros de donaciones a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, considerada sucesora del Instituto NOS, después de Urdangarín dejarse de presidir esta entidad por recomendación de la Casa Real. ¿Cuántos fueron destinados a fines sociales? No se lo sé decir yo, porque no llevábamos la gestión de esa fundación, no se lo puedo decir, me lo lamento. ¿Publican que es un 1,5%? No lo sé, no tengo esos datos. La noticia de que la web de la Casa Real ha borrado el rastro de Urdangarín no la ha pillado por sorpresa. Sí, se publicó, lo publicaron ustedes hace tiempo. ¿Y cómo le ha sentado? No, no le he comentado con ello. Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias ha solicitado al juez instructor, José Castro, que incorpora otras tres sociedades en el oficio librado a la agencia tributaria, para comprobar si el duque de Palma, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, ante otros, se han acogido en la amnistía fiscal para regularizar fondos.